Pa' tu y te equis pa' entonar, yeah Salgo de Rosa, hola, ey, ey Toda perdida y ahora anda entola, ey, ey Nunca prendido y el otro está entola, ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saca tu cibet, estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está partida, eh Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, eh, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos y chulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un igual la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, barrio el gomatro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Falcho Bad Bunny, baby, baby, baby Salio de los albola'o Ey, ey, todo perdido y ahora ando entola'o Ey, ey, uno prendido y el otro tan trola'o Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, 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 el disco vestido de Jordan Y la bici me pega con un pico splash Me pongo un junto de nadie una ser poswana' Rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Tentándome como cuando la conocí Le gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Le gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, otra vez suena el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito, esto es mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la bici me pega con un pico splash Conjunto de nadie una ser poswana' Rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Le gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí Le gaité contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Dímelo coque Esa baby es la sensación del bloque Dímelo guanca Pero tengo que tierra que quererte aquí ¡Oh! ¡Ah! Ya habló mami ¿Ote? Me asiste pa' mí ¿Ote? Si esto fuera un drag Tú fuera a verspi Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivina tu acento y no es mi punto fuerte Pero sal de dónde seas, mami, quiero tenerte En la cama del hotel, tuitando real a tala Real a canas cuando bailas Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé que te gustan Mientras esperamos que salga y ya Ese cuerpito es el Kini, como Tini Y ella no luce en bikini En la playa es un corillo mientras pedra y martini Los pijos haciendo Willy, pero ella adentro es la mini Titerita de la barrio, escucha Y Manuel y yo en Chimmy, mami Ojalá te quedas a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices nada Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quieres encontrar Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mejor Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mí Oh, eh, te to' ver un drago No la perfecta Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El burrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Debajo pa' medallos si te quieres escapar De la chimba como tú que yo me quiero robar Ma' dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en el privado normal Soy una foto para irnos virales Diablo, mami, que uso tú tienes El cuerpo perfecto y que rico huele Sabes que está buena de frente Porque después de ti a ti a ti le gusta A la nena y los nenes Una nena buena o esta mala Las decepciones la transformó en diabla Y se empoderó, a la eso superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cubre el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales Que vamos a hacer Todo lo que vale la pena No es fácil, bebé Uah Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Las personas que sean más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Las personas que sean más real Oh, oh, oh Diablo, mami, oh, eh Naciste pa' mi, oh, eh Bebé, tenote, que no eres de aquí Oh, 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 oh Diablo, mami, oh, eh Naciste pa' mi, oh, eh Si tú fuera un rap, tú fuera first pack Regal, tú la muerto y tú, eh Tocarlo y tú, eh La verdad Bonita, bonita, eh Vívela Disfrútala Eh, eh Bonita la vida, eh Bonita, bonita, eh Boy Buenos días Yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala es mía Entendí lo que ayer no entendía Que, hey Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Vive hoy y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Y vive la que que gozala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Sube, sube Sube Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Leyente, voy Caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríes, pa' que llores ¿Por qué? Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive hoy y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres Vamos a probar Guau, dos duro Buscades רק chico Merda, gorri out Gallimpardo So, Atacate Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que la zafata se mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando a mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Valcara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Se rata sin cojones que me tiene la radio Se rata me quita del trato, se lo deja el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires Yo le llamo a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis dueños, los pompis, los senos Y a mí me iré el lunes fue cuarenta Y el hombre no pasé Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te deja de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui mi piel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Perdóname, y nuevamente te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, bebé Perdóname, bebé Le rompí con una princesa Se me fue la mano en esa Perdóname, bebé Lo siento, no miento Sé que te fallé Agüe, el intento y Dios quiera Te debo volver Quizás el tiempo te sane Bebé, tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala mía, bebé Y mala, mala Fue mía, perdóname Ya no quiero explicaciones Ni que ruegue, ni que llore Sabía que el hombre mentía Tú eres de los peores Ya te cuenta que pa' ti ya no existo Que te perdone Cristo Yo no sea mala No es culpa mía Que tú no la tengas clara Yo no soy mala Y te pula reto de dos patas Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Eh, eh, eh Perdóname que si por travieso Perdí la carne buscando hueso Ahora tú no estás en gente Tú no andas en eso Sigo ratón pero sin el queso Ma' dime que es mentira, que es mentira Ya no está pa' mí, sí Fui un cabrón, pero ya pasó Baby, te me compasó Que si alguna vez Pero ya pide que sí Debo el mensaje de su ex en visto Que está solterando a viral de TikTok Cuando perro impresiona No tiene como un peco, trola la zona Debo el mensaje de su ex en visto Que está solterando a viral de TikTok Cuando perro impresiona No tiene como un peco, trola la zona Ella anda en otra gravity Si se encuentra en la iglesia, se fatality Tiene un flow cabrón, le sobra la personality Foto que sube, no falla en la quality Sale y se pega como Dakity Anda encendida por Miami Su boli vale más que un Grammy La rumba no termina, ella quiere el after party Se toma un tequila y se lo cala, mame Antes no la veía, no salía Andaba dolida, lloraba todo el día Se cansó, se puso bonita Ahora se da lista pa' vivir su vida Ahora está más lista Borro a los hombres de la lista Lleno de boca al que no te prende con quita Me quiere, me quiere, me quiere Suena el sentido, yo como entre todas Podemos chingar y te pasen la hora Y pa' la mañana no tiene cabrón, boda Dime, mami, ¿qué necesita? Sol y playa con la neverita Marihuana con su amiguita Ahora es mala, con maldad La hace cojera, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada, yo te hago un briga Otra parte figa, otra pose pide Si que no le da fatiga Mami, la noche es nuestra Y pasarla bien en la meta ¿Dónde más quieres que esté lo mal? Entregate Mami Sin sentimientos, te hago quítate Mami Poco de fumar y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser la serio Entregate Mami Sin sentimientos, te hago quítate Mami Poco de fumar y ya me rebate Por ti Y si otra noche nos volvemos a ver No voy a ser la serio Se le nota el chistro por fuera los cargos Quiero una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me dejo un charco Llego el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigas pone al atraco Quiero un casco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen la hora Y pa' la mañana No tienes que haber bodas De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo el juego Ey, bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Ey, contigo me vaya fuego Ey, baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na', yo no sigo con eso No, bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Ey, deja que se mueran ellos Ey, 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 ey Diablo, mami, qué bella cara Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la noche le va Llegaste a soltera y te fuiste y me va Se vino a tres veces, para eso no se va Ey, ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos PRD, la Juca y el Barceló Un pique que cabrona, llevé a tumbárselo Los de en visto, chicos, párselo Déjalo que hablen, no hay que preocupárselo La baby seca, pero pa' mojárselo Ey, 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 ey Y si tú quieres, nos hacemos evas Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo Como me mira, deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, yeah Yo me puse el chocolate Jordanelo, yeah Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo No, 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 chulo La cadena le brilló, lo juro Talaqueo, perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que te busca Te pongo rápido y me da mala conducta No actitudes de ningún te que me ponen puta Tienes el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Le embarro la cara y le echa el papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brillan la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me llevo pa' lo oscuro, que lo que me vas a decir Dile que oquín Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo puro Por la cara fumándose un puro Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Que el mundo mira el deseo se le ve Que no pasa lo que fuma lo pa' Mi mamá va a ser chola, lloran en los pies Como vela, como vela Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo Si me dejas rapidito, te chulo Chulo, chulo, pégame ese culo Ay, tú mío, mami, yo te juro Que si te aquí yo, yo te llevo en lo oscuro Sexo, grudo, pásame del puto Deja, déjame, déjame, tú no querías fuertes Pégame ese culo, que tú no tienes billetes Te alotao, si te caes, yo te subo Él no me dio, sin pecado, sin comerte Chiquitita con algo, grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no estoy con la chula Pero no me cacho, no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better than me go Chulo 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 Pa' que a las 18 si no me engase Nadie lo sabe, un secreto va a ser Dolby lo que cuando fuma Después hicimos una veli y la baby ni siquiera actúa Luces camaración y se desnuda Terminamos en el cuarto lo que empezamos en el Acura Esa cintura es una arquitectura Pissing en el belly, demasiado te ready Mami, tú la tienes patrino, lo ganaste Contigo se protege petito, mi coño y yo tu presi Mami, no hay otra matura, por eso te prefi Qué sexy Mami, qué rico se nos dio por fin Mami, estás las ganas si me miras así Me alteras los sentidos como no te estás así Encantaste de cara con tu sencille Dijiste, deja que te pillen, fue quien te pillé Pero si no he puesto, baby, no te maquillé Tenía mi mente con la foto y me despidí Y ahora siempre tú estás puesta, puesta Y yo te llamo el pissing del belly, la teta, teta Tú te mojas como físico y te trepa, trepa Tú te le pegas, le expliques pa' que se crezca Lo que cuando fuma Después hicimos una peli y la baby ni siquiera actúa Luce camaración y se núa Terminamos en el cuarto lo que empezamos en el acura Esa cintura es una arquitectura Te gusta que fluya, que no se force Así fluyendo, practicamos por Sin armequito el guayabo de esa fiesta Noche en Santorini Se broncea a doble, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien, pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que le estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo vestir Pa' gastármelo todo vestir Y que quemo de esos malparidos Yeah, yeah Ellas son floppy, tú eres un bote Quiero dar como te da el sol Te quité los ojos porque te estorban cuando te doy en Ford En el bikini aguamarina Culoncita y alatina Suprime en el dom y tiene a su enfila Yeah, yeah De tequilita un short De los noventa como la choc El malo persigue como a Randy Glo Abrió la calle y se quedó en show Baby, yeah Tú me dices lo rico que le estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir No hay una intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Esta cabrón, muy cabrón papi alca Pídame la belición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta Palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland Los desmonto como Legolano Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer Aprovechame y tú obligas No me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compras Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurcia y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, eh Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo En la noche es privada, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molestes Que despues yo te voy a romper con el neto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andá con dolor Todo te lo he querido, todo te lo he querido Todo te lo he querido, no te lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker, a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas Y me usas un mes Se ve a veces que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme Ódame Si eso te ayuda Pero mami entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En la cuarta poca luz Me echamos la última copa Y yo le cuido esa salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfada Se le escapa un tequero A las que no querían nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas Mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton A 180 cualquier tramo Que ya se va Pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Todo el mundo aquí al frente Te miro a los ojos Y sé lo que se siente Tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz Tú sabes no hay que darte razón Que a mí contigo me bendigo yo Esa mami que quieren to' Es la mami que tengo yo Y no hay que dártela a tu dato Que por ti hasta mismo cambio Y yo no quiero salir Contigo quiero estar Tú me dices que si yo me pongo pa' ti Te llevo al altar Y es que tú eres arte Una cosa aparte No hay nada que ver Lo tuyo tú es diferente Te miro a los ojos Y sé lo que se siente Y es que tú eres arte Una cosa aparte No hay nada que ver Lo tuyo tú es diferente Tengo lo más lindo del mundo Aquí al frente Te miro a los ojos Y sé lo que se siente Qué chula, ricura Y qué cuerpo, qué cintura La mami del barrio Ay, Dios mío, qué locura Qué chula, ricura Y qué cuerpo, qué cintura La mami del barrio Ay, Dios mío Y es que tú eres arte Y es que tú eres arte Una cosa aparte Perdón, recogí otra opción Aquí no vuelvo No quiero toda la excepción Tanto que te lo daste campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Tocar ese gato Una loba como yo No está pa' no a todo Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mástique, trague, trague Mástique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me suplique Tente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir A la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste Que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Te haré Nombre De persona buena Claramente No es como suena Te haré Nombre De persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú No es como suena No es como suena No es como suena Yo también Yo también Puedes por donde me ven Aquí me siento en relleno Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también No es como suena No es como suena Recordando que el pasado Me tiene atormentado Por la batalla de tu amor Por la batalla de tu amor Formaremos nuestro nido Como lo ha querido Como lo ha querido Angelita del amor Como lo ha querido Yo te daré muchas cosas Linda, flores, mariposas Para ti, mi pica flor Yo te daré muchas cosas Linda, flores, mariposas Para ti, mi pica flor Yo lloraré Quiero cantar Encontrarme en tus brazos Me causa tanta alegría De verte una vez más Y saber que solo es mía No lloraré Quiero cantar Estaremos juntos de nuevo Formaremos nuestro nido Como siempre lo ha querido Sin parte de tu cariño No lloraré Quiero cantar Recordando el que el pasado Que me tiene atormentado No se borra de mi mente Aquello se enamorando ¡Oye! Y aquí vengo Y con ustedes La plaza de la guitarra Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y se veña lo que hay Nigga, I'm a fuck, molármelo Ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real nací, real me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes Me entiendes Quieren tumbarme como a las torres en septiembre Porcho, nueve, once En las carreras de la fiebre Frío en mi canto Y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima Yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a los indices En fa, en de furios Quince mujeres vestidas de blanco En casa de campo No le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco Como cuatro pastos La máquina me combina Con las cuatro castos Después que termina el show Me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando vacu Todos los OG me dicen Stay focused La fama es una putara Ella me dijo vas tú y yo me la clavo Si ella se pone Tengo la ruta También la pone Y no me igualan Ni aunque me clonen Yo dudo mucho Que me destronen A mí me quieren la casa Bichote Ey Y me respetan los patrones La tengo encima No me importa que se note Ey Si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloco y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací real, me muero Como Marcelo Del suelo Pa'l cielo To' lo que me jodí Saben ya la que hay Ni gama Por como las melo Malito dinero Como te odio Hijo de puta Te quiero Te adoro Y te amo Detrás de los ceros Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta Cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares Coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces nosotros mismos Los creamos Ando con 80 Esas son dos Los petas clavadas Dentro de la G-Wagon Se cae un oh La champán se destapa Brindamos Las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron Mielada Pues se la tragaron Ey Soy la corriente Quiluba Mis flotas Han pesado Necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel Se les muda Ey Llego pa' Chile Y me dicen que soy Un poeta El adiós Neruda Ey Dicen que el año Es de ellos Me río en silencio Ellos lo juran Ey Ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara Se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo En los hombros Ya mismo Y si lo sacuda Estoy en tu bloque Frío Con cojones Con todos mis relojes Pulseras y Cuban Si la calle llama Yo no lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada 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 Pero en el amor Nos vemos en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Lograré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero si no La brillita se me cuida Te lo llamo cuando quiere Que te diera en la cama detendida Lo cual es que uno se pida La nada de confianza Se le niego un polvo de pedida Ey Yo estoy puesta pa' el ripi Que pon la cama Que yo pongo el trippy Para variar en la playa Y yo le dejo de punta A la ventana Mirándola así Tinta sed Que no el amor Somos un desastre No sepan derecho a descansar No se cuantos tiempos Malataste Intentando algo serio Que se Que no se lo que pensaste Desde que me besaste Que malice te besaste Vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor No, pero en la cama Nos entendemos Que suena porno A mí me encanta Como lo hacemos Mejorando tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Nuestro amor te aboría Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los días Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' Somos tan explícitos Que no llego a su fin So nasty Despídete de estuda Con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós Dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita Pensando en ti Vamos a hacerlo por ultima vez Bebé Que en el amor No, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Como lo hacemos Mejoraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Te ves A la buena noche Que no termine nunca Hoy es noche Es el sexo Si vienes Me tocó Preguntándole a Dios El porqué No me levanto Tocándote Aquí mirando el reloj Que no para De dar vueltas Como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando que hacer Desde que tu no estas De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y el tocarte Se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando que hacer Desde que tu no estas De tu cuerpo De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y el tocarte Se volvió necesario Y ando bien loco Me estando a humo y alcohol Viendo a salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa Con mi chor Regreso ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro A cien por él Te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto Si me das permiso Quisiera verte Aunque sea para por bichón Jalarte por pelo De peinarte toda Después te voy chavo Pa'l beautichón En ese dotito Cabe perfecto Mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos Pa'l pedichón Los polvos contigo Más son especial edichón Te lo juro Estoy quitado Hace tiempo No chicho Esperando a verte Vale la pena Esperarte Baby No quiero perderte Estoy perfecto Preñarte Baby Comiéndome los luces Y todos los paredes Vendo whisky Tomando garras Y cantando traducional Y con lo dejo Y solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con pueblo Pero pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir Esas perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino Para el vacilón Baby Tú es la real Las otras platico Pusiste hasta aliéndra Habla romántico Lo pienso todos los días Uno no cambia un mes De por un día Sé que cae la relación Mala mía Baby Baby ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres En la motora A saber si te veo por ahí Hey man ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chima pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que odiando con el combo Lo rompe la hipoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decida Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir Lo que me gasté Con la sustancia Somos de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey man ¿Cómo te saco de aquí? Si te vuelvo en la calle Mi reputación no se mancha Como un alpinista Disfruto la vista Sin miedo a ninguna avalancha El dragón de cómodo Que salió del lodo Ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario No tiene adversario Como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la bala Sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo días Donde no entienden mi lenguaje Yo seguí matando Y me pidieron que les baje otra vez Les pedí al contar un millón Para gastar este mes Se la vivió a París Y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos Fui parte de su niñez Que quieren verme Hacerme fracasar Llevan años tratando Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Me junté con el visa Pisa Combinación de diva a la coleo La competencia a la parte Como el tibú por el bicho Me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión Yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me la avisa a prender esta mierda Let's go Hola, llegué Me agregó una bota Botega Belén Me pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé No me desesperé Descansé un par de años Por mí me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol Pero los pelé Yo sé que les duele Duele Verme aquí arriba Yo sé que les duele Subí de niveles Y ahora tengo propiedad De que entro y parecen hoteles Un albín gigantesco De moñas violetas Mi propia hierba Qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Solando la radio Y saliendo en la tele Yeah Lo maté Y quieren que yo les pague Paso por la guaga sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al comprar un millón pa' gastar No más Se la vi Fui a París Y aprendí a hablar francés Estos traperosos mis hijos Fui parte de su niñete El suelo Manning esto fue de una toma Y estoy más duro Que los escudos de los gladiadores en Roma Tomás de Black Escalade Ferrari Rojo y Dota Coma Mil nueve que le puse pizarra Le mando y to' quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo Cuando te lo dije la primera vez No quiero salir pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y el nariz con todos saben que hoy es ley linda Están diciendo baby saca esas perras pasadas El que quieren ser culo hoy va a tener que bucear Ella caiga en mi taz no está de frontear La de pie es el cruz y no está fácil de buquear Wow Salieron en descapotao para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, candela pura Son peligrosos andando Cómo será la movie se hace el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkis Y aunque se aconseguen Solo le caen hombres ya no le caen lágrimas No quiero salir pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y el nariz con todos saben que hoy es ley linda Están diciendo baby saca esas perras pasadas El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella caiga en mi taz no está de frontear La de pie es el cruz y no está fácil de buquear Wow Ya están diciendo baby saca esas perras pasadas El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ey, ey, ey Mo' amigos Y pa' la calle hoy salgo otra vez Ey, me gustan las dos Pa' mi cama no pa' molestar Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento No sé a quién le miento No sé a quién le miento Y los días que te siento No me deja dormir Yo hola Yo hola Oh hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Yo hola Oh hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Ey Que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes Pa' los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la maglera Y un flop de sogo, un mollonero Y mucha money, pero Los millones no aguantan el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el volcán no se siente tan alto Todos quieren la fama Todos quieren el cuarto Y yo ¿Qué cambiaría la gloria y mi riqueza? Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Pichando y dando palos como Tony Soy friendly El amigo en el peño de Paracani Lamborghini en Parra, el Bugatti en Miami Campeón contra mis hermanos a los Yanni Domingo está tranquilo, tú no ves el Tani Tú no ves el Tani Las estrellas brillan de noche Y se esconden de día Todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga, nada se fría Mientras tanto ya lo sigo a Ruli Después de cenar en Sofía Hoy le meto a otra confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que Ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Fumando, bebiendo, bebiendo, fumando, fumando Con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma que algo Vamos a pelear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacerte todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo doy todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Me mandaba canciones en el cole en un CD Estaba más a fuego y los métodos los dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma caldo, vamos a perrear, a hacerte todo Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, 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 tú no eres bebecito, tú eres bebecito Friquito una más, se te nota, le gustan los trillos cuando está en la nota El novio no sirve, de una lo bata y wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de sumir, y de una vez pecho me zumbé Si querés, te hago un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, te decí no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, con detail, no te me ariquel Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me pago jangueando, a ver si coincido Ay, y por si estoy contigo Mami, mientras bella quiera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no quiero el abijo Ay, pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Nos fuimos en una, empezamos a la juna Discula, no está rápido, nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ir y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río dos botellas de champán de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime, si esto se corto sigue El que quiera con vos, que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide Si se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared tus iniciales de mi mente no salen Mírate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era tu tudito Mírate más en la divina, cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito, diciendo que yo era tu tudito Te fuiste sin acudirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía, y no fue suficiente Tú solo mentías, y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable, tú jugando a la inocente Tú calladita, chequeando mis mensajes Y yo al garete, llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo si un higüe puta me choteó En medio de esta situación, no me duele el corazón Me duele que le hayas creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos to' mi coche Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía, y no fue suficiente Tú solo mentías, y yo tu fiel creyente Mi sueño me vendía, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable, y tú jugando a la inocente Me vendiste sueño, yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree, el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido a Dios, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj, yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comió otro culo, pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa tari Recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que, lo que, lo que, lo que Yo to' haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Me puso más ficha, pero no pierde la esencia No, no de Carola, no, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla Y cada vez que te veo No me acuerdo más de aquella No me acuerdo más de aquella vez Yo no quiero ser tu bitch Hoy bajo el noche de sex A ti te gusta ni leño Venga dale, niégate Que te veo No me acuerdo más de aquella vez Del perrito en playa del inglés Yo no quiero ser tu vez Yo no me frunza ese Y a ti te gusta ni leño Venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mí voy, el clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti y después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez Que te veo, me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Con el combo la busquemos No debes que se ríe en veneno Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Y yo te consigo las cojones de mi guatón Porque preguntas que hagas pa' ti Tengo un sí Si te propongo que te mueves Yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobra en mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez Que te veo, me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca Ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme No voy a esperar la que te venda primero Tú, sí Tú eres un hija de puta Te gustan los pantoreros Loca con mi bitch y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culo te está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí Ese culo te está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde digo Y yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Que ella te vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Y después no volvía para mentir Y el que me tiene un hielo No te bonito Mis amigas me dicen Que eres medio puerito Todo el bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me ha gustado dormir con nadie Ahora si no es con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El enculio me ha ganado Por ti no tengo ganas A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El enculio me ha ganado Por ti no tengo ganas A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene llorándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo he vendido fresco, yo te lo quito Dije que solo un sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorita No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Yo te lo noto también